Con el objetivo de que el personal operativo de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado esté capacitado para actuar ante cualquier situación y cuente con los conocimientos actualizados, se impartió el curso de control de motines y evasión de personas privadas de su libertad. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, indicó que 54 elementos de custodia penitenciaria recibieron este curso que se impartió en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública, el IESPA, el cual tuvo una duración de 80 horas. Además de conocer la normatividad que se aplica en los centros penitenciarios en caso de motines y evasión de personas privadas de la libertad, los participantes recibieron los conocimientos para identificar los motivos que los originan, con el fin de generar y evaluar planes de acción ante estas situaciones. El Secretario de Seguridad Pública del Estado agregó que la importancia del curso radica en que los participantes pueden identificar las diferentes formaciones de acuerdo a la estructura y la infraestructura de los centros penitenciarios en Aguascalientes, lo que les ayudará a tomar decisiones para evitar que la situación se salga de control.